¡Hola amigos! ¿Qué tal? Les habla John Query Hice este video de preguntas y respuestas porque sinceramente ya me aburrí de lo que es grabar gameplays, jugadas Entonces quise probar algo distinto, me gusta más hacerlo solo en vez de que alguien me entreviste Porque pienso que es mejor el trato directo entre las personas que me están preguntando No necesariamente un entrevistador de por medio Entonces me siento mejor así hacerlo yo solo Bueno, puse la publicación en los dos grupos Y les dije que iba a cerrar las preguntas el sábado Así que ahorita ya están desactivados todos Y voy a proceder a leer y a responder Así que voy a empezar con los que menos respondieron en el primer grupo El primero es José Enrique Que me dice tips para mejorar en versus y cómo jugar un versus sin morir mucho Bueno, aquí hay una buena noticia Lo bueno es que voy a sacar la serie de videos de John Query Style Renovado, remasterizado, como quieran decirle Pero no tengo una fecha exacta Creo que lo voy a hacer por partes porque pensaba hacerlo en uno solo Pero viéndolo bien sería un video que duraría más de una hora y media Entonces me cuesta a mí hacer un video de una hora y media Y no se imaginan cuánto va a tardar eso renderizando en mi laptop que ya es una cochinada Bueno, y lo otro de cómo jugar un versus sin morir mucho Pues no te puedo dar muchos tips porque mi estilo de juego es rusher Y siendo rusher es mentira que vas a morir poco O sea, ser rusher te dice que vas a morir mucho y si es posible vas a quedar en stats negativas Pero voy a hablar más a fondo de eso en los videos de John Query Style Y sé que les va a servir mucho Bueno, el siguiente es Douglas Morán Ordóñez Me dice, ¿Por qué borraste tus videos anteriores? Entre paréntesis me pone como el video donde explicabas cómo usar la sniper, etc Bueno, lo borré por dos razones Uno porque sentía yo que estaba malgastando mis videos en la comunidad Porque yo hacía videos y era muy poca la gente que seguía mis pasos La gente que lo siguió sinceramente mejoró muchísimo Y eso sí me alegró Pero fue una cantidad muy pequeña de jugadores la verdad Quería que fueran bastantes Porque así el juego se vuelve más competitivo y es más divertido sinceramente Pero esa fue una de las razones La siguiente razón fue porque obviamente a mí me gusta poner música de todo tipo Y el maldito YouTube siempre pone sus reglas y sus copyright Entonces eso me molesta porque algunas veces me silenciaban los audios Y yo tenía que repetir o editar de una manera que no me estuviera molestando Entonces ya perdí mi lección y ni modo voy a tener que estar metiendo audios y canciones que no infrinjan esas leyes Dani Rivera me dice ¿Cómo está tu vida amorosa con ese? Sinceramente terminó muy mal la cosa Y siento que al final perdí 20 meses de mi vida No fue una buena experiencia sinceramente Las cosas no debían terminar de esa manera Pero se dan las cosas y hay que seguir adelante También me dice ¿Qué piensas de los hackers de hoy en día que se hacen pro de la noche a la mañana? Ok A ver eso de hacerse pro de la noche a la mañana no lo creo yo Sinceramente Se da una etapa ¿no? De meses o incluso años para que un jugador mejore de una manera exagerada Solo hay dos caminos para que una persona mejore así como lo dicen Sinceramente es Uno usar hacks Y la otra es cambiar su estilo de juego O sea ya no ser tan rusher sino que ser más o menos camper por decirlo así Un tipo que no avanza menos que esté seguro de que van sus compañeros a la par O Se pone a esperar a los demás Entonces no Ese tipo de juego no No me gusta y es lo que están tomando la mayoría de los jugadores hoy en día Esperar Avanzar No Eso sinceramente ya es campeo Bueno ahora procedo a leer las preguntas del otro grupo que si estuvo más activo Primero es AngelMP Me dice que tiene varias preguntas La primera es ¿Te arrepientes de haber usado hacks? Pues si porque si no hubiera usado hacks ya tuviera bastantes kills sinceramente Aunque eso es algo banal por decirlo así Pero si me hubiera interesado por lo que son las kills con destructor Porque ya estuviera en primer lugar Aunque ahorita estoy como en tercero o cuarto Pero bueno Tendría bastantes kills Creo que más de 300.000 porque actualmente tengo 240.000 juntando las 3 cuentas que tengo He tenido 8 Entonces imagina si hubiera sumado esas kills de las demás cuentas Pero bueno No hay que llorar por la leche derramada y hay que seguir adelante La otra pregunta es ¿Cuál es el player que más destacará para ti? Ok El player que más va a destacar para mí No necesariamente es el más pro No necesariamente es el mejor en Deathmatch Pero para mí es Kentucky ¿Kentucky por qué? Porque ese güey siempre se mantiene en primer lugar en las tablas de posiciones Ese güey no lo baja ni Dios cabrón O sea El tipo es cierto que usa premium Y se ha dado el caso por ejemplo de que hay usuarios Que tienen por ejemplo nivel 80 Y tienen Siempre usan premium Pero no tienen las kills de otros jugadores Que por ejemplo son rango 60 o rango 70 Entonces es cierto que tiene un nivel muy alto Él incluso ya le dio la vuelta Bueno una vez cuando no estaba reseteado Lo que era el sistema de niveles Que era del 1 al 50 A él lo habían reseteado De manera que empezó de nivel 1 de nuevo No sé si la gente se dio cuenta pero se los cuento Luego eso se implementó lo que era el sistema Ya del 1 al 100 en teoría Nadie ha llegado al 100 pero Para allá van Entonces sinceramente Kentucky porque Y para mí lo considero también una leyenda al güey Porque Por quedarse en primer lugar más que todo Hay que darle el mérito O sea aquí cualquiera puede ser un buen jugador Mañana puede ser el más malo Etcétera Ser el buen jugador es algo Temporal Es como pasar un título así del boxeador El más fuerte Nada Pero lo que es mantenerse allá arriba Ahí sí que nadie lo baja Entonces sí lo admiro en ese sentido Aunque Aunque no sea el mejor jugador Pero es un güey que está siempre jugando Y se mantiene activo Porque hay otras leyendas que supuestamente ya se fueron Pero bueno Ok Otra pregunta de Ángel es ¿Por qué usas el soldado? Y perdón ¿Por qué usaste al soldado y gorro? Ok El gorro porque Yo uso gorros Y el soldado porque No tenía dinero para comprar al sheriff Todavía no lo tengo Algún día lo tendré Y Es el único personaje masculino aceptable El soldado El mutante no Porque muestra las nalgas Es muy masoquista La bestia no me gusta Es muy feo El asesino Es pasable pero el tipo solo Se puede usar con premium Y eso no me gusta Porque Yo soy pobre Y no suelo jugar con premium Entonces el jugador masculino Por Por excelencia Puede decirse que es el sheriff Ya que la gente busca Un personaje delgado Entonces No se puede usar el soldado Y sinceramente ya me gusta usar el soldado Ya Lo veo como un personaje fuerte Y no se Me gusta usarlo la verdad Ya ese es como mi uniforme Y se ha dado el caso de que cuando Utilizo Otros nicks Sin importar Cual sea Siempre me descubren Porque Soldado Gorro Y el destructor Entonces ya es algo muy propio De mi Ok Lo otro es ¿Por qué tu animal favorito Es el conejo? Ok Eso pasó porque En una de las tantas partidas nocturnas Que tenía yo con mis amigos Alguien decidió ponerse nombre de animal Entonces Yo no sabía que ponerme Porque yo tenía un perico Y un conejo Entonces Decidí que el conejo era como más amigable Entonces empecé a usarlo Y se me olvidó quitar el nicks Porque por lo general Yo no soy alguien que está Cambiando de nicks Generalmente Entonces Quedé como conejo Solo por dos días Y desde entonces Ya la gente me dice Conejo Y Es un animal Noble por decirlo así Y me gusta más que todo Ok ¿Qué edad tienes? Ok Aunque no parezca Tengo 28 años Y cumplo 29 El 26 de diciembre de este año 2017 Así que Si me van a dar un regalo O me van a enviar algo Con gusto Podría aceptar oro Pero No sé Ya no confío en la gente ahora A ver que Que me pueden dar Ok La siguiente es ¿Por qué eres el jugador Que más admiro? Ja 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 Yo no sé Ahí ángel Pero bueno Ok La otra es Para cualquier Tú muestras tu cara Do muestras tu cara No sé Qué quisiste decir ahí Sí le he mostrado Lo que pasa es que No sé quién fue el cabrón Que se puso a denunciar Mis cuentas de Facebook Y me las han bloqueado Entonces La última vez Me burlé Porque le pude recuperar una Pero Ja 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 Me la dieron de baja Entonces Tuve que crear otro perfil Que es el que tengo actualmente Perdí varios amigos ahí Entonces Si ven este video Siéntanse en libertad De volver a agregarme No he subido fotos mías Por eso Porque Perder un perfil otra vez Como que no da risa Pero igual Este perfil ya está bien validado Y no me lo pueden dar de baja Yo voy a empezar a subir fotos mías Porque Es un trato directo con mis amigos Más que todo Espero no incomodar Saludos Atentamente K.O. Yogi Mándame saludos Please Ja ja Saludos Yogi Ok Ahora vamos con David Smart ¿Cómo me consideras Como jugador? David Ah Ok Cholote Ah ok Este wey Disculpen que diga wey A cada rato Pero Ja ja No soy mexicano Pero Me llevo bastante Con ellos Entonces Se me pegan Algunos Modismos O palabras Que dicen ellos Me gusta decir wey Y también Chalve Pero No soy mexicano Soy hondureño ¿Cómo me consideras Como jugador? Cholote Pues bueno Del poco tiempo Que estuviste en el clan Si fuiste un buen jugador Pero no fuiste muy constante Porque tuviste lag Entonces Por decirlo así El 50 El 50% Echemosle el 50% Al lag Ja 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 Ok ¿Has usado hacks? Obvio que si La otra es ¿Por qué Usas gorro y soldado? Ok Ya se ve la respondí En la pregunta anterior ¿Acaso el hack ¿Acaso el hack que tienes Solo es para ese casco Y esa piel? Ja 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 No wey Eso no Este Ok Ahora viene Andy Borges El Reaper ¿Cómo me consideras Como persona Y jugador? Eh Como persona Eres un buen amigo Eres una persona Muy cool Muy tranquila Y eres muy embromista No eres de los tipos Que Que se enoja rápido O rápido se salsea Como dicen Entonces eso es bueno Porque una persona Que se enoja por cualquier cosa No va a estar bien En ninguna cosa Ninguna relación Ninguna amistad Ni en el trabajo Entonces hay que Calmar Esos ánimos Eh Como jugador Eres bueno Eres bueno Aunque últimamente Te has vuelto Un jugador más Móvil Que PC Ya no hemos tenido Tiempo de jugar Por eso Porque te has vuelto Un jugador más Móvil Lo otro es Te caigo bien como amigo Obvio que si bro Y para terminar Dice ¿Recuerdas como nos conocimos? Oy 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 Eh No Sinceramente no recuerdo La mayoría de las personas No las recuerdo Como fue que nos conocimos Solo a dos personas A Yogi A 18 Y a Depredador Del clan XGP Ok El otro es Lian Rosas Me pregunta ¿Quién fue tu sensei De tu arma favorita Destructor? Y por qué Empezaste a usar Y última pregunta Dice ¿Cuándo fue la primera vez Que me viste en Shadowgun Dead Zone? Ok El sensei de mi arma favorita Sinceramente Fuiste tú Bueno Para los que no lo conocen Lian Rosas Era Jordi Del clan Intel La primera generación Que estuvo con Chileno Y Fue chistoso Como empecé yo a usar El arma Por él Porque Al empezar el juego Yo pues Me dejaba llevar Por todo lo que me decían Los demás La mayoría me decían Ponte run 2 Ponte agonía Ponte Detector Yo en ese tiempo Estaba jugando Con puro sprint Y estaba Pues con Belicista Creo Entonces empecé A usar agonía Pero Cuando habían Versus serios Entonces le decía A mis amigos Que Dejen de estar usando Otras armas Todos pónganse agonía Decía yo Los regañaba Porque Agonía Sinceramente Es un arma Muy Como les digo No tiene debilidad Tiene un clip Exagerado Tiene una buena Precisión Tiene un buen Daño Sinceramente Y la cadencia De tiro Es rápida O sea Que clase De De arma Es esa O sea Sinceramente Ese es el arma Que creo yo Que necesita Un nerfeo Por decirle así Necesita que le bajen Algo en las stats Para los que no saben Pues Un nerf Es como Degradar Algo en el juego Y un buff Es algo de mejorar Estos términos Los aprendí En Clash Royale Ok Entonces Yo miraba Jordi Que jugaba Con destructor Siempre Entonces es un arma Bastante Cool Estilizada Bonita Te exige Te exige Precisión Porque no es un arma Cualquiera Que lo va a usar Pero yo miraba Que el wey Le iba bien Entonces Decía yo Hey Como es esto Entonces empecé A usar el arma Por él Por él Y me empezó A ir bien Y Sinceramente Al día de hoy No sería el jugador Que soy O la precisión Que tengo Si no fuera por él Así que Le doy las gracias Sinceramente Por ese consejo Como les digo El arma No hace el jugador El jugador La hace Pero Usar un arma De ese tipo Bastante precisa Te cambia todo Por algo Es el arma principal De John Slay Ok Y La última pregunta De él Dice ¿Cuándo fue la primera vez Que me viste En Shadow Nesson? Joder Ahí sí que no puedo Contestar Pero sí recuerdo La última vez Que fue en un deathmatch En un deathmatch Te encontré Pero hace mucho Ok Ahora vamos con Frank Jaspik Mi oportunidad Ha llegado Dice él Mi maestro Quien con sus videos Me enseñó a jugar Aquí voy Dice La primera es ¿Por qué te saliste Del clan Intel? Ok Me salí del clan Intel Porque Me enojé Hubo una oportunidad En la que Íbamos a jugar Contra el clan XGP Y lo que es El clan XGP Y el clan PTA A mí siempre Me gusta jugar Contra ellos Porque hay buenos jugadores Ahí Entonces no me quería Perder esa oportunidad Tanto así que En ese día Pedí permiso Estaba haciendo la práctica Profesional Y pedí permiso Entonces Aproveché para formatear Mi PC Y dejar la lista Para ese versus Y ya cuando llega la hora Pues Como que no estábamos Bien organizados Todos Y al final Invitaron a otros Entonces Sentí como que No me iban a invitar Y la verdad No me invitaron Entonces Sentí que ya no Salía sobrando En el clan Entonces ya era Momento de partir Porque Uno quiere estar En un clan En el que Se siente Acogido O está con amigos Y que No lo dejan banqueando A menos que sea Por una buena razón Porque Tampoco es que Uno siempre tiene que ir Con Con los mejores Del clan A un versus Hay que darle chance A todos Eso lo comprendo Muy bien Pero Cuando pasa eso Entonces Siento que Me estoy sobrando En el clan Entonces mejor Me salí Y Creé uno nuevo Que por cierto Aquí hice la prueba De lo que muchos Decían De que Ahora todos Solo entran A clanes buenos Por recomendación O lamiéndole Los huevos A líder Entonces Mi clan No era así Mi clan Pueden entrar Prácticamente Cualquiera Pero Les di la oportunidad Para que Sacaran a pecho Su habilidad Para que se dieran A conocer Y de momento Los miembros De mi clan Pues No los quiero ofender Pero No son los que yo Esperaba En el sentido De Actividad O desempeño Sinceramente Les hace falta Un poco Poner de su parte Porque Yo puse De mi parte Para estar con ustedes Porque sinceramente Me ofrecieron Buenas personas Estar en buenos clanes Y los rechacé Por estar con ustedes Y yo solo Lo único que les pido Es Que no lleguemos a ser El mejor clan De Shadowgun Deadzone Pero Les pido que Al menos sean activos Y que nos divirtamos Porque De nada sirve La victoria Si no te diviertes Sinceramente Y más aún Si no estás con amigos Entonces Yo quiero estar Simplemente con mis amigos Y quiero que nos divirtamos Así ganemos O perdamos Pero no puedo ni siquiera perder Si ustedes no se conectan Y no están activos Y ya me pasó muchas veces Que Al inicio del clan Empezó a perder mucho Porque íbamos A cualquier jugador Y No sé No había armonía Pero Igual no me rindo en esto Bueno Lo otro es La otra pregunta es ¿Crees tener O recuperar El nivel que tenías antes? Sí De hecho Ya lo estoy empezando A recuperar Siempre dije Que Si alguien Se sentía Rusty O Como por decirlo así Con falta de aiming O buena puntería O se sentía Atascado Entonces Según yo El tiempo Para Quitarte eso Es Una semana Máximo O sea Tampoco es que Shadowgun Deadzone Sea un juego Tan difícil Que la gente Wow Tiene que volver a entrenar En una semana Ya te pones en forma Yo creo que Ya me puse A mi nivel Pero me falta un poco más Porque Solo juego tres días Deberías jugar Aunque sea todos los días Pero Una o dos horas Basta Ok Lo otro es ¿Qué piensas de los ratones Come quesos Usadores de hacks Que están saliendo ahora Para destacar? Yo no sé Sinceramente Si es que ellos Ya se aburrieron De jugar legal O si Se sienten humillados De otros jugadores Porque yo comprendo Que parte de lo que Le dicen Comunidad mierda Aquí en Shadowgun Deadzone Es que Hay mucha gente Burlona Se burla cuando Quedas mal en las partidas En los mano a mano Etc Entonces Siempre hay ese miedo De esa parte De esos jugadores Me imagino que Algunos de ellos Han usado hacks Para quedar arriba Y burlarse De los que se burlaban De él Pero no es una manera Buena Usando hacks Porque al final Te van a banear Y no vas a conseguir nada Más bien vas a conseguir Que se burlen más de ti Por haber usado hacks Ok Lo otro es ¿De quién Piensas que uses hacks Actualmente? Jugadores O clanes enteros Ok Eh Mira Un hack Sinceramente Ahorita no tengo idea Porque No sé O sea Ahorita no siento Dificultad En los mano a mano Con ningún jugador Lo único que puedo Sentir de dificultad Es Si el cabrón Campea O O si solo me mata Con granadas O me espera O se esconde Pero Dificultad en los mano a mano No Entonces No te podría decir Si está usando hacks O no Pero Tampoco puedo decir De clanes Actualmente No Ignoro eso Sinceramente No No tengo Ok Lo otro es De quien piensas Perdón Lo otro es Cual crees que es el mejor El clan que mejor se ha mantenido Respecto nivel y respeto Ok De acuerdo A nivel Intel Definitivamente Intel siento yo que es el clan revolución Lo digo porque Le han ganado clanes que han sido leyendas Por decirlo así Y todavía se mantienen O sea Para mi Intel es el clan Que está top Ahorita Está arriba de todos Aunque pierda Unas cuantas partidas No significa nada O sea Si te vas al histórico Con lo que era La fecha 2015 2016 Intel Ha hecho historia Se merece su puesto Sinceramente Y respeto Pues no creo Que Intel Reciba mucho respeto Porque ahorita Últimamente he estado viendo Que hay mucha queja De que hay Hackers Ahorita el clan Que tiene respeto Creo que Son los yoyo Los yoyo Los yoyo No ya Dejen de ser Dejense de chingadera No No sé Quién Que cuál es el clan Respetado Totalmente Pero bueno La otra pregunta Es personal Tengo entendido Que trabajas Con algo Respecto a informática O algo así Recuerdo que comentaste En uno de tus vídeos ¿Por qué Si sabes tanto De computadoras O informática Nunca has mejorado Tu conexión O tu PC? Ay wey Es todo Dice Lo demás Que preguntan Los otros mortales Ya lo sé Creo Jajaja Saludos Master Dice Jajaja Pues verás Para que yo Mejore mi situación Sinceramente Necesito hacer Una muy buena Inversión De hecho Estaba cotizando Unas computadoras Gamer Que tienen 16 GB de RAM Y estaban Como a 400 dólares Entonces eso Me parece un precio Súper excelente Y sinceramente Necesito una computadora De escritorio Ya me cansé De las laptops Solo pasan calentándose Y no No las puedo Modificar mucho Pero obviamente Necesito dinero Cosa con la cual No cuento ahorita Tampoco para mejorar Mi conexión a internet Aunque la mejoré Tenía un mega Y la mejoré a tres megas Jajaja No es mucho Pero Sufro menos lag Pero independientemente De la conexión Que tengas Aquí en el juego Lo que depende Es el ping Que al menos Sea menor de 20 Y que Pues Nadie esté en la casa Usando el internet Porque si alguien Se mete a ver YouTube Te va a consumir Todo el ancho de banda Entonces Por decirlo así No lo he hecho Por cuestiones de dinero Pero ya poco a poco Mejoraré Mi computadora Pero sinceramente Si lo hago No es por Shadowgun Detsu Lo haría para Jugar otros juegos O otras aplicaciones Porque de hecho Estoy haciendo un juego Entonces Necesito Una máquina Más potente Bueno La siguiente pregunta Es de Felipe Quiroga Dice ¿Qué opina De la comunidad De Shadowgun Detsu En general De la arena Y toda esa mierda? Saludos bro Atentamente Hardcore Ok De la comunidad De Shadowgun En general Están mal acostumbrados Y no es culpa De ellos En teoría Es culpa De los jugadores Que son Reconocidos O que tienen fama Porque Dan mal ejemplo Ellos mismos Se pasan Burlando De otros jugadores Cuando quedan mal Ellos mismos Solo pasan Subiendo videos En los que quedan bien Y Son pro Y no sé Entonces Se muestran Como invencibles Se muestran Como invencibles Y hacen ver A los demás Como pequeños Y no les dan Las oportunidades Entonces Siento yo que Los mismos jugadores Reconocidos Tenemos culpa Porque No les mostramos Esa Esa faceta Mortal En la que Nos ganan En la que Perdemos Es bueno perder También Porque Para no subirte A las nubes Y decir Es el mejor Pero si En general Estamos mal acostumbrados Ocupamos buena educación Entonces Por eso Voy a sacar La serie de videos De Yo Coristal Para que aprendan A jugar Un poco Para que cambie Ese estilo De juego Que la mayoría Tiene Que apenas van perdiendo Se ponen a campear O empiezan A insultar No se controlan Yo ya pasé Por todas Esas etapas Por todas ellas Cuando Hay jugadores Que van a entrar A esas etapas Yo ya vengo De vuelta Entonces Se los digo Por buena Por buena onda Y en experiencia De que No es una buena manera Se supone que Es un juego Para estar divirtiéndose Y yo sé Que cuando entras Y te pones A jugar De repente Hay gente tóxica O gente mala Que se pone A decirte cosas Yo te digo Que no hay que Tomarles en cuenta Lo malo que te digan A menos que sea Un buen amigo O sea Un buen consejo Que te digan Hey wey Ya deja de estar Generando arena Cosas así A ese tipo Si hazle caso Pero a un cabrón Que no te conoce Que no es tu amigo Lo que diga Importa un carajo O sea Tú sigue Jugando Divirtiéndote Con tus amigos Y no te preocupes Por lo que diga La comunidad En general Que la comunidad Es muy cambiante Hoy te alaba Mañana te odia Entonces No le pongas Mucha mente Eso Ok Marcelo Casas Crossbones Crossbolas Señor Conejo Dice ¿Cómo hizo Esa imagen Beat? Quiero hacerme Una Ok Ok Para lo que era El diseño Del conejo Utilice El paint Que para mi Es lo más sencillo Para hacer Pixel art Que así se le dice A esto Entonces Quería dibujar un conejo Y como empecé Pues sinceramente Los ojos Así hice los puntos Pero dije yo Quiero algo más Expresivo Entonces Cambié el tamaño Por decirlo así De 4 pixeles Le agregué brillo Le hice una nariz Entonces pensé ¿Cuál era la nariz Más pequeña Posible? Podría ser Una T Como esta Me gustó Porque esta fue La más pequeña Porque la otra opción Podría ser Esta O algo más triangular Pero es muy grande Para el conejo Entonces Lo dejé con lo que era La La T Entonces Arme más que todo El rostro del conejo Por decirlo así Lo otro es la cabeza Entonces Tomé la herramienta Del círculo Y Presionando Shift Empecé Oye esto Está muy grande Empecé a hacer El círculo Entonces Fui jugando Poco a poco A ver Que era lo mejor En tamaño En cuestión Y poco a poco Fui armando el conejo Entonces Esto no tiene mucha ciencia Pero si requiere Un poco de práctica Hay videos en YouTube Donde se puede aprender A hacer pixel art Y ya lo que son Los detalles Y el gorro Pues si tuve que estar viendo El shadow boom Por decirlo así Para ver los detalles No se puede colocar todo Obviamente Porque El nivel de pixelaje Es muy Muy bajo Entonces No puedo colocar Todos los detalles Pero más o menos Una idea Algo así es Entonces así Empecé a hacerlo Y bueno De hecho Lo estoy haciendo Por un videojuego Que estoy queriendo hacer Pero en el futuro Les voy a Mostrar más videos Bien La otra pregunta Es de Ubuep Ubuep Ubuem Ubuem Osas El negro más famoso De toda Toda África Nada Son bromas Este es Culazo Quien no conoce Culazo Pues está en el clan Y tiene un culote Y te da unos sentones Que Ya basta de bromas ¿Cómo es que conociste ¿Cómo es que conociste el juego? Ok Ya lo había dicho antes Pero Lo conocí por un jefe Que En el horario de trabajo Pues más que todo En el almuerzo Nos mostró un gameplay De Shadowgun Dead Zone Y empezamos a jugar Más que todo Ahí nació el clan Las Pichas Por darles un resumen Lo otro es ¿Cómo me consideras Tú Como jugador? Pues Cuando te vi jugar Muy bien O sea Me Me impresionó Incluso Tú me dijiste Que Que aprendiste Viendo mis videos Entonces Dije Ah Con razón Entonces Si Eres un buen jugador Bro Eres muy bueno ¿Por qué borraste Tus videos de YouTube? Ok Eso ya lo respondí Arriba Un poquito más arriba Ok Me pregunto Ahora ¿Me perdonas Por dejarte en Clash Royale? Si te perdono La vez pasada Estábamos jugando una partida Entonces Culazo se desconectó Y nos hicieron Tres Tres torres de corona Ok La otra pregunta es ¿Harías un video Conmigo jugando? Pues si Claro que si Atentamente Culazo Ok La otra pregunta es De 4 SP Me dice Señor Hard Reset ¿Usted Participará En el Royal Rumble? Por cierto Lo considero Un buen rusher Pues Ahorita Tenía planeado O mejor dicho Me quería meter En el Royal Rumble Por Lo que era El Grupo VIP Pero Me salí Del grupo VIP ¿Por qué me salí? Pues porque Le había dado clan A tres personas Que estaban En ese grupo Y No duraron Ni Tres días Se salieron Del clan Entonces No me gustó eso Y entonces Yo me salí Del grupo de ellos Fue como una pequeña venganza Pero No tomen a mal No es que estoy enojado Ok Entonces Por decirlo así 4 No sé La verdad Ahorita si participaré De hecho Ni me había dado Mucha cuenta De Si había empezado O no Ese Ese torneo De grupos O de clanes O alianzas Como sea Pero Si algún grupo Me quiere incluir Pues Está bien La otra pregunta Es de Mayra Villarruel Gitana Hola Me dice Busco amigos Quieres ser mi amigo Saludame ¿Qué estás diciendo? Che Pues claro Que somos amigos Déjate de Parada Saludos Mayra No te chingues No te preocupes Son bromas Este Muy divertido Juego que me Bueno No juego Sino que podría decir Red social Que me mostraste La vez pasada Está divertido Entonces A ver ¿Qué otra cosa Podemos intentar O jugar? Saludos La otra pregunta Es de Emmanuel Rodríguez Conejo Me dice ¿Cómo me consideras En Shadow of Dead Zone Como player En Deathmatch? Ok Lo otro es ¿Por qué borraste Tus videos en YouTube? Joder Ya van como Tres o cuatro veces La misma pregunta Ya la respondí ¿Quieres que Violemos a Al culazo? O Sass Ok Como jugador De Deathmatch Eres bueno Lo que pasa Es que eres Bastante lagger Como dicen Te da lag No te culpo Porque yo estoy En la misma situación Pero Mi situación Es por horas A mi se me va El lag De 9 a 12 pm Ahora México Lo tuyo Siento yo Que es algo Más constante Como que Si hubiera Alguien que Está viendo Porno No te creas Si eres Un jugador Cuando no tienes Lag Saludos De la otra ¿Quieres que Violemos a V No Obviamente No Ese culazo Está muy Usado Ok La otra Pregunta Es de Dracu SG Da algunas Recomendaciones Para jugar Sniper Ok La mejor Recomendación Obviamente Para ser Un buen Sniper Obviamente Es la Práctica Pero Full Sniper Osea No se trata De que Si se ponen Las cosas Difíciles Vas a sacar Un rifle De asalto O vas a usar Granadas No Más bien Cuando se ponga Más difícil La partida Entonces Concéntrate Más Y No pierdas El toque Al usar Sniper Pero igual Daré unos consejos En el video De un Query Style O la serie Mejor dicho De videos Que voy a sacar Christopher José Teles Chapin Me dice Y si Abrimos Pichas De nuevo No creo Que se abra De nuevo Porque Ahorita Que Dice Berserker Como clan Les dije Muy claro Que no me iba A salir De ese clan De hecho Si me salgo De ese clan O lo destruyo Lo cierro Lo que sea Ya no optaría Entrar a ningún clan De Shadow Dead Zone Siento que Ya hice Lo que tenía Que hacer En el juego En lo que era Nivel competitivo Como clan Ya sé Lo que es Ganar Torneos Ya sé Lo que es Jugar Contra Los mejores Jugadores Y ganarles Ya pasé Por esa experiencia Entonces Ya no No me No me siento Motivado A unirme A un clan Nuevo Por decirlo así O un clan Famoso No Ya Esas épocas Ya pasaron Ok Marcos Eduardo Aguilar Me dice Putonic Es pro Lo ve Bien chido Putonic Si es pro De hecho Usa destructor También Entonces Un jugador Que use destructor Para mí Ese güey Es buena onda O sea No se va por lo fácil Está usando un arma de precisión Entonces No cualquiera la usa Ok Gustavo Velázquez me dice ¿Cuál es tu user? ¿Cuál es tu contraseña? ¿Qué opinas de tu alianza? Ok Como ven en la imagen Aquí está mi user Aquí está mi contraseña Y de mi alianza Que es Ok Pues Me gusta Que No llevan un team Por decirlo así Titular Sino que le dan chance A todos A que jueguen Obviamente Siempre hay excepciones Dejando Banqueando a uno que otro Pero Todos juegan Y eso me gusta Un clan Alianza O grupo Que permite Que todos sus jugadores Jueguen Y que no hay titulares Es algo fuerte Porque El clan o alianza No va a depender De ese jugador estrella Sino que Todos sus jugadores Son buenos Entonces Si hay un equilibrio Entonces Es buena la alianza Por decirlo así O clan O grupo O etc Ok Andrés Serrano Me dice ¿Qué opinas de Lunatic? Lunatic Pues Es un muy buen jugador Lunatic Creo que está en Keyhow De hecho Raras veces jugamos Porque casi no se conecta O cuando se conecta Se conecta muy de noche Y Cuando yo voy de salida Él prácticamente Entra a jugar Entonces No nos coordinamos Pero las veces que jugamos Me divierte Porque Es un jugador Con el que puedo confiar Cuando se filtra Alguien En el mapa Entonces Se lo dejo a cargo Él Y él no falla Sinceramente Es un buen jugador Saludos Brandon Taquitos De Vistec MX ¿Qué nombrecito? No hombre Ya me dio hambre Ja 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 Taquitos De Vistec Wey No jodas Ja 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 Ok Dice Baxer ¿Cómo lo consideras? Ok Baxer De las pocas veces Que jugué Contra él Es buen jugador Aún sin hacks Qué mala onda Que se puso a usar hacks Ya tarde Ja ja La cosa es mejor Usarlos al inicio Wey Que te baneen Que aprendas la lección Y después te rectificas Y te vuelves un pro Pero ya siendo Un jugador legal Te vuelves hacker Wey No O sea Ja ja ¿Qué es eso? Eh Eh Mira Lo único que no me gusta de ti Es que Obviamente Cuando te va mal Te sales de las partidas Respeto el hecho De que la gente Se salga de las partidas Hasta cierto punto Porque Vaya Incluso en los deportes En el fútbol Eh Tú no ves Al otro equipo contrario Que se retira de la cancha 15 o 20 minutos Antes de terminar El tiempo reglamentario O sea Hay que respetar A los jugadores Porque yo sé Que hay gente Que dice Que le vale verga Salirse de las partidas Pero sinceramente Son gente Que No merece La atención Ni siquiera Para llamarlos Jugadores De respeto O sea Son weyes cualquiera Que se salen Y nada Gente así No la toma en serio Pero Tampoco te estoy diciendo Que eres un Un cabrón Así No wey O sea Eres bueno Solo te pido Que no te salgas Créeme que cuando Cambie Cuando yo cambié La mentalidad Porque yo también Me salía antes De las partidas Al inicio Cuando empezaba A jugar legal Es cierto Es cierto que Enoja Que otro jugador Lo deje mal A uno O le gane A la partida Pero Al no salirte Aceptas la derrota Y trabajas En enfocarte En ganar Pero si ya siempre Estás pensando Mentalmente En salirte de la partida Cuando te vaya mal Estás buscando Un escape Entonces al tener Ese escape A la mano No das el 100% Cuando vas a la partida O sea Baja un 50% Y no Si vas a ganar Wey Tienes que ir Con la mentalidad De que vas a ganar Y que si no vas a ganar Vas a hacer lo posible Por ganar Así ya sea Que te sacrifiques Con las granadas Que vayas muy rusher Y siento que es algo Que también La mayoría de los jugadores Tienen que trabajar En la cuestión De ese tipo de ética De no salirse De las partidas Y de aceptar las derrotas Porque Te vuelve un mejor jugador Yo Actualmente No me salgo de las partidas Y si me salgo Es porque me saca El lag O la conexión Pero La gente bien sabe Que yo no soy de salirme Aunque me dejen 20 a 0 30 a 0 No Va bien Que bueno Que cuelgan esas Capturas Cuando me ganan O que me dejan mal Porque Es un juego Yo ya no lo tomo Muy en serio Mi época competitiva Ya pasó Sinceramente Pero Sería bueno Que la gente se quedara Que aceptara las cosas Y pues un saludo bro Y espero que Que Aprendas La lección De no usar hacks Que mejores Y que Y que más que todo Tengas en cuenta Quienes son Tus verdaderos amigos Porque me imagino Que mucha gente Te señaló con el dedo Y te empezó A tratar mal Yo acepto El hecho De que Por ejemplo Alguien te saque De un clan O te saque De una alianza Por haber usado Hack Por romper reglas Pero Que vengan tus amigos A tratarte mal O decirte cosas Por haber usado Hacks No lo veo correcto Porque es un juego Es un puto juego Y la gente Y la gente Y la gente aquí No es educada Entonces Hay que Hay que tener Ese carisma De tratar Es gente La que juega No son bots Los que controlan A los personajes Por eso la comunidad Está un poco arruinada Porque se dejan llevar Por lo que dicen Los demás Así de A lo caliente A insultar Entonces Espero que Después de haber usado Hacks Aprendas Y de que Valores más A tus amigos A esos que Si se quedaron Contigo Que te aceptaron Y que te perdonaron Sobre todo Salud Ok Adison Vargas Medina ¿Cuál es tu cuenta? Todo tipo de cuentas Que tengas Tienes que poner Contra tu correo electrónico Ok Yo dije que iba a responder Todas las preguntas Y esta la respondo De la manera Más Educada posible Pues La verdad No les puedo pasar Mi contraseña Porque aún añoro Mi Mi cuenta Pero Algún día La voy a rifar Cuando ya me aburre O me retire del juego Porque son tres cuentas Muy especiales Entonces Mejor mantente pendiente Wey Cuando hagas esa rifa De momento no te puedo dar Esos datos Ok Viene Franklin Alejandro Lozano Huertas Dice ¿Por qué ya no usas Tanto el destructor Si es tu baby? Ok Yo siempre uso destructor Creo que el 80% Cuando no uso destructor Estoy usando aniquilador O Attila Muy raras veces Utilizo agonía O belicista Agonía la utilizo Cuando yo en el versus Me estoy dando cuenta Que Que constantemente Me están cayendo Entre dos o tres jugadores Entonces Con destructor Me quedo sin clip Rápido Entonces tengo que cambiar De arma Para matarlos a los dos Y seguir adelante Y belicista Para matarlos de cerca Porque obviamente Belicista no tiene Una gran precisión Pero de cerca Por eso te ayuda bastante Entonces si la sigo Usando destructor De hecho Ya casi tengo 80 mil kills Quiero llegar a 100 mil Para hacer un video especial Ok La otra pregunta es de Alexander de Jesús Dumont Dice Que opinas Que opinas Sobre mi Como jugador Persona Y compañeros Del clan Saludos Ok Como persona Eres buena persona Como jugador También eres muy bueno Muy buen sniper De hecho Me gusta que siempre Te mantienes competitivo Retando a otros Uno versus uno Yo por mi caso Raras veces Acepto un uno Contra uno Y solo es cuando Ando muy aburrido Obviamente no voy a aceptar Un uno versus uno Con lag Y he perdido Y he perdido varios Versus Así con lag Entonces es idiota Irse uno versus uno Con lag Pero algunas veces Te pueden las ganas Que Que la situación actual En la que te encuentras Pero Si eres muy bueno Bro Saludos Ok Francisco Paz Me dice ¿Por qué borraste Los videos De consejo? Ya son como Cinco veces O cuatro Ya comenté eso Pero Voy a subir la serie En cual está el Por pedacitos Remasterizada Con buenos consejos Ya me vale madres Todo porque Ya no pienso Que mi clan sea el mejor Ya lo experimenté Estando en Intel Les doy las gracias A Intel Por darme la oportunidad Que por cierto No entré haciendo pruebas Solo me metieron Porque Tenía varios amigos ahí Entonces No era necesario hacer pruebas Entonces Les doy las gracias por eso Fue una buena experiencia Estar en Intel Por cierto Les mando saludos Y que se mantengan así Yo sé que Si no es este año Va a ser el otro Que Cierra el clan Intel Pero Todos los que fuimos miembros Nos vamos a dar Muy buenos recuerdos De ese clan Ok La otra pregunta Es de Marcelo Gutiérrez Dice ¿Por qué dejó de existir pichas? ¿Aún siguen algunos Con hacks? ¿Por qué los dejaron? Eran los mejores Pues yo creo que Si éramos los mejores Pero usando hacks Y jodiendo Pero ¿Por qué dejó de existir? Obviamente porque La gente Los que jugaban conmigo Ya no lo jugaron Ya no lo quisieron Seguir jugando Porque Después de tanto baneo Se molestaron ¿Aún siguen con los hacks? Pues Hasta donde yo sé Ellos Ya no Ya no están haciendo cosas Así como hacks O trampas Sino que ya están Enfocándose en sus vidas Armando sus empresas Por cierto Yo también quiero armar Una empresa Pero Estoy trabajando en ello En el videojuego Porque De un videojuego Puedes armar una empresa Prácticamente Si te va muy bien Pero esos son detalles Que les voy a contar después Ok Dice ¿Por qué? ¿Qué le pasó a 18? Pues el número 18 Pasa muy ocupado En el trabajo De hecho casi no tengo Contacto con él Pero Creo que siempre juega Una vez al mes Aunque sea Lo otro es A Clone Clone ya sinceramente Se aburrió del juego Postdata Dice Eras admirable Y uno de los mejores A pesar que usaron hacks Ha llegado a ser Un muy buen player Así como persona Bueno Te agradezco Por lo que dices Bro Este Cuesta Cuesta Pero me gusta Que la gente Me felicite Porque obviamente No es fácil Pasar de Estar usando hacks A jugar legal Y ganarse el respeto De varias gente No sé Siento Es una muestra De cariño Muy bonita Y me gusta Por ejemplo También cuando Me he encontrado Jugadores casuales En control de zona Y me reconocen Y me ponen Manita arriba E incluso Se ponen La skin de soldado Y el gorro destructor Y todo Entonces me gustan Ese tipo de Muestras de cariño De la gente No sé si otras personas Lo han sentido Pero Se siente bien Ok Ayax Hernández Val Dice Que opinas Del 1 vs 1 Que jugamos Mándame un saludo Conejo Pero 1 sexy Dice Uy Que puedo decir De ese versus O sea Genial A mi me gustó Sinceramente Quedamos 2-1 1-1 Con lo que era Rifle de asalto Y El otro Que lo perdí Fue con Full sniper Porque Estaba mal Sinceramente Pero Quería Quería Medirme Actualmente Con el nivel Que tengo Porque sinceramente Quería volver a usar Sniper Entonces Me gustó 2 vs Porque fue Full rusher O sea Nadie se andaba Escondiendo Con esas mariconadas Íbamos Cara a cara Nada de esconderse O sea Me gustó Y sinceramente Ese tipo Ese tipo De versus Son los que Se deberían de dar Porque últimamente La gente piensa Que Solo el hecho De ganar Es lo que importa Pero no Aquí el fin No justifica Los medios Porque hay gente Que gana Campeando O ocultándose Mucho Entonces Ahí prácticamente No gana Tu habilidad Con el rifle de asalto Lo que gana Es tu habilidad Para esconderte Entonces Si quieren sentir Esa experiencia De un buen Versus Cara a cara Jueguen con Baal Obviamente Él jugaba un poco Camper antes Pero ahora ya Juega full rusher Entonces eso me gusta A ver que día Repetimos los versus Y nos divertimos Pero saludos Y no Pues saludos Sexy No Saludos Sexy No Ok Anelfi Soler HC Me dice Como es tu nombre Completo Eso estamos Muy interesante Nadie me había hecho Ese tipo de preguntas Ok Mi nombre completo Es Mira Para empezar Primer nombre Luis Segundo nombre David Primer apellido Olay Aunque Olay No se pronuncia Tal cual Se escucha Se los voy a dejar De tarea Para que Investigen Como se pronuncia Olay Y mi segundo apellido Que es el mas largo Es Días del Valle Y no me busquen En Facebook Porque no tengo cuenta Solo tengo una cuenta De Facebook No me parece interesante Tener a los familiares Agregados En mis cuentas De Facebook Así que No los tengo Solo tengo una cuenta De Facebook Ok Eduardo Reinaldo Reinaldo Perdón Eduardo Reinaldo Me dice Si 5x4 Es lo mismo Que 4x5 Porque ella No me ama No te ama Porque Las matemáticas Y el amor Y el amor No van de la mano Jorge Silva SG Me dice ¿Cuál es tu comida Favorita? Ok Mi comida favorita Es la pizza La pizza Por decirlo así Canadiense ¿Para qué? Me muero con eso Me encanta Si una mujer Aprende a cocinar pizza Entonces Me puede dejar Un mensaje En la caja De comentarios Y vamos a Entendernos mejor Ok Saludos Vamos con Edwin García Dice Tu top 7 De los mejores jugadores Con destructor Ok Esto está interesante Pero Son muy escasos La verdad Los jugadores No podría ser un top 7 Sería un top 5 Más bien Pero Sacándome a mi Dentro de ese top Pues obviamente Pondría Sin orden Sin orden del top Por decirlo así No quiero decir Este es mejor Este es peor No voy a dar un orden Pero Puedo mencionarlo Que obviamente eres tú Porque eres System Creo Usas bastante destructor El otro es Borracho De clan Slayer Que casi no juega Creo Cuando yo lo vi a él Él tenía como 50 O 45 Mil kills Y yo apenas venía empezando Con 10 mil Y dije Algún día le voy a pasar a este güey Y ahora ya le pasé Tengo Casi 80 mil Y el número uno Tiene 107 mil Los 105 mil Voy para el número uno Ok Otro jugador Obviamente Tengo que meter Al que A mi sensei De destructor Que es Jordi Y A otros más Como te digo Son muy escasos Pero ahorita No recuerdo Muy bien Pero sería muy bueno Hacer un top De jugadores con destructor Saludos Ahora viene Johan Pérez Alias el monkey El monkey original Por cierto Que este fue el primer monkey Que yo vi en el maldito juego O sea Fue como en el 2013 2014 Más que todo 2013 Dice ¿Por qué te haces llamar conejo? Ok Eso ya lo había respondido ¿Cómo me conociste? Eso está difícil Pero Solo recuerdo Que Nos pusimos a charlar Por Skype Una vez Contigo Con Devil Que es el fundador De RTP Y fue una plática Muy buena Porque Recuerdo estar jugando Y no me concentraba Por estarles escuchando Ustedes Las cosas que decían De sus vidas De sus trabajos Era algo bien interesante Entonces Fue una muy buena plática A ver qué día se repite eso Porque Yo sinceramente Por mi conexión No me daba esos lujos De estar con Skype Y jugar Pero Ahora si puedo Entonces A ver qué día nos ponemos De acuerdo Y dice Si abren pichas Me incluirías No va a abrir de nuevo El clan Pero Si te incluiría Si No estás en ningún clan Claro Y pues Te mando saludos Otra pregunta De Jonathan Quiroz González Slender Tank Dice ¿Cómo me consideras Como jugador? Casi no te he visto Activo En el clan Porque Te has vuelto Un poco más móvil Cuando eras PC Pues Era bueno Por decirlo así Pero Creo que lo tuyo Es más Un jugador móvil Pero Si eres muy buen jugador Espero que Estés activo En el clan Porque Ya Semanas no te veo Ni nada No se reportan Y la última Y la última pregunta Al fin Porque Joder Este video A saber Cuanto va a durar Osman Cortez Dice No sabía Que seguías jugando Saludos Saludos bro Este Bueno Con esto termina Lo que era La sección de preguntas Y respuestas Y respuestas No pensé Que me iban a preguntar Tanto Sinceramente Este video Va a tardar Bastante En subir Porque mi conexión Es lenta Y renderizado No digamos Verdad Pero Me gustó hacer Ese tipo de temática Cambiar un poco El estilo Porque como les digo Ya me aburrí De estar subiendo Gameplays De juegos De versus No se Por eso incluso Empecé a subir Algo de class royale Porque también Juego class royale Estén atentos Porque si quiero Empezar a subir Como les había dicho El trailer De John Query Style De Rush Your Life Lo voy a hacer En secciones cortas De dos o tres Minutos Cada video Para que Vayan al grano Si a ustedes Solo les interesa Mano a mano Solo se van a eso Si les interesa Lo que es Captura de bases No se Lo que Lo que les explique Ahí Entonces Mejor es que Les queden Una lista De reproducción En vez de que Haga un video Que dure Dos horas Y apenas Terminen de ver Esas dos horas Solo van a entrar Al juego Y no van a practicar Nada Entonces lo mejor Es ver un video corto Y poner a practicarlo Así poco a poco Espero que les haya gustado El video Comentarios Saludos Lo que sea Me lo dejan En la caja De comentarios Y No he estado muy activo Porque como les digo No siento ya los ánimos De estar Grabando cosas De Shadowgun Deadzone Creo que lo último Que voy a estar grabando Son el video De John Query Style Y uno que otro Una que otra partida Casual Algo especial No va a ser algo muy Muy recurrente Por decirlo así Pero veré Que me invento Bueno Sin nada más Que decirles Gracias por ver el video Y nos vemos Vamos a ver Vamos a ver